¡Suscríbete! La posición adelantada pasiva de Acosta, cruzada para más allá, para la entrada de Gorosito por parte de Riffurcat y entrándole Gorosito solo a la pelota después de haber hecho él el pase sobre Riffurcat. Gorosito, ¿cómo fue la jugada de gol? Bueno, fue una jugada que veo que se cierran, yo se doy a Riffurcat, voy a buscar el segundo palo y la verdad que fue una gran jugada de Riffur porque me dejó solo en el arquero y esa era una jugada que practicamos la semana, el bambino lo dijo, que aparezca por ahí que iba a ser un gol y bueno, esto me dijo. ¿Quién le devuelve? Va a Zacarías, está muy libre allá a Acosta, ya lo vio y cambió, llega por atrás a Acosta y se prepara y le pega, Acosta que le pega. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo, qué golazo, Acosta! ¡2 a 0! Realmente un golazo, vean ustedes, Zacarías, dónde mete el pase, entra Acosta por el fondo, le pega de aire como viene, la clavan el ángulo, arriba, nada que hacer para Navarro Montoya y les decía yo, atención con Acosta que es un delantero peligroso porque se mueve muy bien en todo el frente del ataque. Bueno, creo que fue un centro de Zacarías, me cayó justo, no, le iba a parar pero bueno, la pude empalmar y bueno, cayó justo en el ángulo de Navarro Montoya. Acosta pasó y lo deja Corosito, Corosito se la devuelve a Zacarías, Zacarías como viene, mete el centro, está a Ziviski que toca, ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo, Ziviski tocando 3 a 0, Ziviski! Aquí decíamos, está peligrosísimo San Lorenzo, le habíamos modificado el concepto de la defensa de Boca, vean ustedes, le entra Ziviski corriéndole de atrás a defensores que quedan parados, toca perfectamente bien el anticipo ofensivo, una muy buena jugada de San Lorenzo por otra parte. Acá va Ziviski, 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 está solo Acosta, viene esa pelota buscando Acosta, ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo, aseguro Acosta, 4 a 0, Acosta. Otra vez la salida de la jugada anterior, es decir, sale la pelota por la derecha de San Lorenzo para el zurdo, te impone, vean ustedes, le va a tener que pegar con zurda, le pega con zurda, pica Ziviski a espalda del lateral, le gana de Atavar, estira el centro, viene de frente a la pelota, perfectamente habilitado, pese al ensayo de protesta de los defensores de Boca, perfectamente habilitado Acosta. Los dos partidos más importantes, luego de dejar en el camino a Independiente y River, se enfrentó a Boca Juniors en dos finales, ganó ambas por 1 a 0. Fabián Carrizo en la cancha de Vélez y Rubén Darío Rossi en la misma bombolera, resultaron los pasaportes para la consagración azulgrana, conducidos por Fernando Areal. Cogemero, ya está, vamos a preguntar cuánto falta, punto le dice Areal. A esta ocasión hay un premontaje, acá es espectacularmente terminado. Toca con 11. ¡Carriso, gol! ¡Gol! ¡Ese es el momento! ¡Alón, Gustavo! ¡Carriso! ¡Alonso 1! ¡Bucas! ¡Carriso! Ahí llega a Carrillo. A la cara interna de la derecha, a la cara sobre la izquierda, hay un arquero que va para el otro lado, para ver. Está solo el Totó, ¿eh? Allí viene, el Totó García. Se desespera Simón, sigue el Totó. El Totó. ¡El Totó! ¡Rosí, arquero, Rosí! ¡Gol! 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 de San Lorenzo Rubén Darío Yaga Rocín Bocasero San Lorenzo 1 Qué buen contraataque de San Lorenzo Una pelota cambiada a la izquierda Le llega García A mete pasada para el otro lado Rossi lo pega como bien y no le pega bien Navarro que venía para acá a los días Le cae casualmente Otra vez al número 7 de Concurra Y ahora sí señores El club atlético San Lorenzo de Almagro Juega la Copa Libertadores de América En representación del fútbol argentino Junto al campeón de la última temporada El club atlético New Benz Old Boys de Rosario